Hola, soy Alba Jiménez, bienvenido al canal. Vamos a trabajar la continuación de los recursos para enseñar a leer y escribir. Esta vez le toca al abecedario. Este es el protagonista en nuestro video. Y vamos a aprender también acerca de la lateralidad. ¿Me acompañas? El abecedario es uno de los recursos importantes dentro de la lectura. Pues de este parten todas las que van a ser las palabras que sirven al niño y niña para comunicarse. Es fundamental que los niños comprendan que aprender a leer y escribir tiene una función. Que no es para molestarlos. Que no es para estar constantemente diciéndoles, tenés que aprender a leer y escribir. Esto tiene una razón de ser. Podés hacerle cartitas a la abe, podés hacerle una cartita a papá. Es para comunicarse. Podés escribir tu nombre y todos van a saber cómo te llamas. Si los niños no saben por qué es importante aprender a leer y escribir, no quieren aprender a leer. ¿Y cuántos profesores se toman la molestia de explicarles a los niños por qué es importante leer y escribir? Muchos de nosotros llegamos a la universidad y todavía no habíamos entendido qué estábamos haciendo ahí. Importante, al elegir nuestro abecedario. Yo vivo en Argentina. De manera que este abecedario resulta común para los niños de Argentina. Pero soy nativa de El Salvador. Y en El Salvador el abecedario que se utiliza no es este. Me refiero a los dibujitos y las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras y los dibujitos allá se escriben de acuerdo al lugar donde estamos. Por ejemplo, aquí ponemos isla. En mi país se pone iglesia. En la jota de jirafa, en el caso de Argentina, en El Salvador se pone jarra. Cada país tiene sus particularidades. La ñ de ñandú no se usa en El Salvador porque no conocemos a este animalito. Allá ponemos uña. ¿Qué quiero decirle con esto? Es importante que los niños utilicen un abecedario que les sea común a las cosas, familiarizado con su entorno. No le vamos a poner aquí palabras que él desconoce. Si aquí dice kiwi, yo me voy a tomar la molestia de conseguir un kiwi y les voy a decir, hoy vamos a hablar del kiwi. Y les muestro el kiwi y trabajamos la palabra kiwi. Todo esto que está acá le es común a los niños. Bien, aclarado esto, veamos detenidamente el abecedario. El abecedario se compone para los niños de una imagen que evoca en la primera letra la palabra de la que vamos a hablar. Luego en letra script aparece escrito la palabra árbol, en este caso, y luego en imprenta. Así va cada uno de los cuadros. Lleva un dibujo, lleva la consonante o vocal bien destacada y las palabras escritas. Esto sirve para hacer autocorrección. Cuando el niño está trabajando la sílaba, que ya lo vimos en uno de nuestros videos anteriores, cuando el niño quiere escribir muñeca, lo va a formar en su mesa de trabajo y luego le vamos a decir, ahora tomas el abecedario y asegúrate que lo escribiste bien. No voy a llegar yo como docente o como padre a decirle, esto está mal, esto lo escribiste mal. Yo necesito que él diga, ay, aquí me equivoqué, esto no está bien. Que sea el niño que se autocorrija, no el que está facilitándole el aprendizaje. Esto es importante porque a nosotros los adultos nos encanta corregir a los niños. No, esto está mal, mira, te lo voy a borrar y te lo voy a hacer yo. Cuidado, necesitamos fomentar la autocorrección y para eso sirve el abecedario. Colocamos las sílabas, le damos un abecedario y ahora sí le vamos a dar un lápiz para que el niño vaya viendo y quiera escribir. Si quiere escribir, no lo vamos a presionar. Vamos a dejar que trabaje el abecedario, que forme con las sílabas palabras y si quiere que las escriba. No presionamos el proceso y ustedes van a descubrir que ellos solitos piden el lápiz y quieren escribir. Ahora vamos a atender algo que tiene que ver con la lateralidad por la forma de las letras. Nosotros que ya sabemos leer y escribir no tenemos problema, pero póngale esto a un niño y es un palito con una bolita que no sabe dónde quedarse. Estas palabras son difíciles de trabajar con los niños. Tenga, suma, paciencia. La lateralidad es importante porque los niños estas las confunden siempre. Es normal que les pase. ¿Cómo vamos a hacer que al niño se le queden cuáles son, para dónde va la lateralidad, dónde queda la bolita de acuerdo a la palabra o la consonante que estamos usando? Póngale 10 palabras con D y ese día trabaje solo la D. Otro día trabaje 10 palabras con B y ese día solo trabaja la B. Otro día haga la fusión, pero no enseñe las dos al mismo tiempo. Créame, se le va a complicar muchísimo a la hora de que el niño lo comprenda porque hacemos una mezcolanza. Así que trabaje de manera individual, no presione una por una para que los niños vean las diferencias. Y siempre con la lateralidad, cuidado con las palabras que enseñamos a los chicos. Palabras como esta, ojo, ala, oso, tienen una gran dificultad. Y es que no le enseñan al niño la lateralidad, es decir, no le enseñan al niño la direccionalidad a la hora de leer. Porque ojo se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ala también y oso tiene el mismo problema. Estas palabras las vamos a dejar para más adelante en la formación de sílabas y de palabras. No las incluye al principio porque vamos a tener complicadas preguntas como ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué se lee así? Y se nos distraen. Procure entonces que las palabras que usted elija sean las que él conoce. Si el niño quiere escribir, por ejemplo, moto, y usted le dice, no, vamos a escribir motocicleta. El niño quiere aprender esta palabra. Y esta es la palabra que le vamos a enseñar. Más adelante vamos a completarla de manera correcta. Y dice, me llamo Pedro, pero a mí me dicen Pepe y quiero escribir mi nombre propio como Pepe. Póngale el nombre Pepe, que sea como él quiere. Porque necesitamos tener toda su atención. La lectoescritura requiere conocimiento, pero también paciencia. ¿Te gustó el video? Espero que sí. Dale me gusta, por favor. No olvides compartirlo con tus amigos, con papá, mamá que está enseñando a leer y escribir, con los profesores que están empezando, con algún profesor que desee hacer algún comentario. Estamos abiertos a ello. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Suscribirse para recibir la continuación de todos estos videos o de otras temáticas que te interesen. Y desde luego visitarnos en todas las redes sociales como soy docente, maestro y profesor. Los esperamos en el próximo video. Que estén muy bien. ¡Gracias!